3, para Rafaelito y Roberto, esta canción. Así mismo. Porque yo pierdo la vida, porque vivo sufriendo, con ti si no estoy sintiendo, con qué perdí el sentido. No quiero, que tú me digas, que te vas a hacer conmigo, que te vas a morir, no me vas a dar tu cariño, no me encuentro en camino, no sabes lo de tu casa, que tú eras la muchacha, y a mí me quedas perdido, si quieres que sea tu amigo, yo quiero que me lo digas, porque es mi vida, por ti decirte yo estoy, a compartirte mi vida, y a morirme por tu amor. y a morirme por tu amor. Y a morirme por tu amor. Bien, Leone, gracias, muy bonito. Sí, ¿verdad? ¿Por qué? Mayfren, que le toque palma, dice mami. Adiós, usted fue que la pidió. ¿Pues, si fue? No, pero bonita, así está. ¿Vamos a hacer esa, para ella? Da la ida, pero mejorate que trabaja. No, pero sí, pero trabaja. ¿Cuál es la boda? Para a mamá y para ella. Para a mamá y para ella. Vamos, 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 para ella. Adiós, mi amor, adiós, necesito partir y ahora, Yo soy el amor en tu vida, adiós, adiós, mi amor elabora Conozco que soy simplemente, a ese hombre que así lo cogí, amor Ese hombre que entregó tu vida, a quien tú no amas y te ha cansado Por el mundo andaré buscando, a otro amor que me quiera ayudar Me he encontrado otra vez, mi ameno, tu vida perdí por quererte adorar Adiós, mi amor, adiós, necesito por ti ahora Yo soy el amor en tu vida, adiós, adiós, mi amor elabora Yo soy el amor en tu vida, adiós, adiós, mi amor elabora Bien, ya, complacido, mi amigo, eh Que love you No, 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 no